Actualmente, todos los desechos del mercado, y no sólo del mercado, de todas estas colonias que están alrededor del Vergel, digamos, que están alrededor de toda esta zona, de la glorieta de los caballos, todas esas colonias actualmente descargan directamente a la barranca. Son casi 30 litros por segundo, o sea, cuántos litros son diarios, 30 litros por segundo, para darles una idea. Son 30 litros por segundo, ahorita les digo cuántos litros son diarios, que van a dar directamente a la barranca. La carga contaminante que tenemos en esas descargas, son tres descargas importantes aquí, no sólo la del mercado, hay otras dos más abajo. La carga contaminante que se tiene ahí es muy alta, porque los desechos que vienen del mercado, sumados al drenaje normal, al drenaje municipal, hacen que la carga sea muy contaminante. Son dos millones 592 mil litros de agua diarios, casi dos millones y medio de litros de agua diarios, dos millones y medio de litros diarios de descargas de aguas negras.